Buenos días campeones, buenos días campeonas. Vamos a hablar un poco de productividad. Para empezar, para empezar, para tener un día bien productivo, es importante que te organice la noche anterior. Es decir, sepas exactamente lo que quieres ser, lo que quieres disfrutar y qué actividades son las que más te van a ayudar a ti a largo plazo, a corto plazo y aquí y ahora. ¿Por qué? Porque así podrás centrar más energía en cada una de ellas. Es decir, en las que más te pueden ayudar a ti a tener, a disfrutar, etc. lo que quieres para tu vida. Y es importante de que te vayas a la cama temprano a dormir. Porque si te levantas cansado, pues no irás a ser tan productivo como tienes que ser. Y algo que yo hago, como te digo, es primeramente poner por escrito las actividades que quiero hacer ese día. Es decir, las que me vayan a aportar más dinero, más motivación, más salud, etc., etc. Para desde que me levantes por la mañana, echar un vistazo y empezar a trabajar en ella. Porque si te pones a esperar, sentirte bien, con más energía, estar más despierto, pues hemos probado que nunca hagas nada. Por eso es importante que te vayas a la cama temprano. Ten tu objetivo bien claro y bien escrito de lo que realmente quieres hacer ese día para que desde que te levantes, empieces a trabajar en ello. Y así es. Y a mediodía, en eso de las 12 de mediodía, pues verifique qué objetivo has llevado a cabo hasta las 12. Es decir, qué has hecho y qué te falta por hacer para que te detenga un poquito. Y luego ya pues empieces a seguir trabajando en esas metas y cada dos horas verifique cómo va el progreso por si tienes que mejorar algo, empezar a mejorar o meter un poco más de velocidad en lo que sea. Pero debes ir inspeccionando lo que vas haciendo todos los días. Es decir, cada día para que así tengas buenos resultados a fin de mes. Así es. Espero que te guste este consejo que te digo hoy de cómo organizar tu tiempo, de cómo organizar tu vida. Así que ya sabes. Claridad. Ya sabes. Primeramente, claridad de lo que realmente quieres hacer. Dos, empezar a ejecutar. Y tres, revisar. Claridad de lo que realmente quieres hacer. Empezar a ejecutar dependiendo de cuál sea la prioridad de cada objetivo. Y revisión. Espero que te guste. Chau, chau. Chau, chicos. Miren qué bonito es el lugar aquí. Eso es. Chau.